Verónimo, papasote, esto es para ti, de tu abuelito te va a dejar un recuerdo para cuando estés muy viejito como yo, escuchen estas canciones que te dejó tu abuelo. A partir de hoy te voy a regalar una cada día. Con amor, padre, música colombiana en tu patria, Colombia. A mí de mí un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí canté ni un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y para mí una muchacha, perreadita o morena, una rubia de ojos claros, de suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de villano. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano!